Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal, gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Sigue la pista caliente en el país, el horno no está para galletitas. El Ministerio Público se ha levantado con ánimo en este jueves, porque en coordinación con las Fuerzas Armadas y miembros de la DNCD, están realizando varios allanamientos en el país contra una red que presuntamente se dedicaba a traficar dinero en el interior de bocinas con el objetivo de lavarlo, de blanquearlo. Hasta el momento de esta publicación, se habían realizado la mañana de este jueves, bien tempranito, ya 10 allanamientos. Siete de ellos en Santiago, dos en Santo Domingo y uno en Punta Cana. Me informan que hay un carguas en Santiago, en la avenida Rafael Vidal, que está siendo intervenido en estos momentos. Y si por la cantidad de allanamientos es que la mayoría se están haciendo en Santiago, en este caso, siete de los diez son en Santiago, entonces, por ahí podemos tener una idea de que, al parecer, el centro de esta red también está en Santiago, como lo estuvo el centro de la red en Operación Discovery, que hace unos días fue desmantelada. Pero esta es otra banda. Aquella se dedicaba a la extorsión, al chantaje, al robo de identidades y al saqueo de cuentas electrónicas. Esta red se dedicaba ahora a traficar dinero en el interior de bocinas. Y también, por lo visto, en Santiago, es que está a su centro, porque la mayoría de los allanamientos se están realizando en Santiago. De diez, siete allanamientos en esta nueva red de delitos están siendo aplicados en Santiago. ¿Por qué es lo que tiene Santiago? Dios, con estos delincuentes que se dedican a este tipo de actividades. Por ahora hay diez detenidos, pero ese número es muy probable que siga en aumento. No se han dado los nombres de los detenidos por ahora, porque esta información es bastante calientita. Pero se dice que el cabecilla de esa banda ya está apresado. Se recuerda que en 2020, en el puerto de Jaina, fue descubierta una bocina con 176 mil dólares. Esa bocina, ese dinero que venía ahí dentro, puede tener relación con el desmantelamiento de esta banda actual que también traficaba dinero en el interior de bocinas. Por lo visto, estaban trayendo dinero dentro de bocinas desde el extranjero, a través de los puertos dominicanos, para lavar ese dinero aquí en el país. Y le han dado un duro golpe ahora a esa banda. Ojalá y que continúen ampliando las investigaciones, y que sigan cayendo los que se dedican a este tipo de actividades. Y por eso es que hemos dicho que uno ve que a pesar de que la situación económica está difícil en el país para la gente que se gana el dinero de manera digna, pero uno ve unos tipos que aparentemente no van a ninguna oficina de esas tradicionales lugares de trabajo, no desempeñan una función legal, no se sabe a qué se dedican realmente, pero tú ves a esos individuos comprando vehículos caros en agencias, yendo a discotecas y restaurantes y gastando fortunas, cientos de miles de pesos en una noche, y siguen hacia adelante con el derroche de dinero como si nada, muertos de risa. Y uno dice, ¿pero de dónde es que sacan ese dinero? Bueno, el país está inundado por lo que estamos viendo de todos estos lavadores y jodidores. Es increíble lo que está sucediendo en esta nación con todos esos delitos de lavado de activos y delitos electrónicos también. Seguiremos dándole seguimiento a todo esto para mantenerlos a ustedes informados de la mejor manera. Gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana.